Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El Club de la Mente es el reto por leer mil libros en mil días. Todos los días voy a leer un libro y compartir contigo los conocimientos adquiridos. Ya vamos por más de 230 libros, creo, y hoy vamos a hablar de cómo despertar el genio financiero de tus hijos. Y si no tienes hijos, entonces cómo despertar tu genio financiero. Todos queremos tener dinero, todos queremos tener ganancias. ¿Por qué? Porque obviamente con dinero y ganancias podemos hacer las cosas que deseamos en la vida. Sin dinero y sin ganancias no se puede hacer nada. Si no tengo dólares, no puedo conseguir esas cosas que deseo. Bueno, entonces hoy te voy a enseñar basándome en el libro de Robert Kiyosaki, famosísimo autor mundialmente reconocido por el tema de finanzas personales. Cómo tú puedes despertar tu genio financiero y si tienes hijos, cómo también puedes despertar el genio financiero de tus hijos. Este libro me encantó, de hecho, porque Robert Kiyosaki menciona la segunda frase de su libro. Dice, ¿por qué aquellas personas que estudian en el colegio, en el instituto, y son estudiantes de 10, terminan trabajando para los estudiantes de 6? Saludos chicos a todos los que están aquí conectados. Los invito a que compartan, a que comenten, a que me digan quién de ustedes quiere recibir este reporte. Mil dólares en 24 horas o mil dólares diarios. Cómo vender mil dólares diarios con su negocio. Les voy a enseñar eso, básicamente es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día para comercializar por internet. Sigamos entonces, comparten la transmisión si quieren recibir este video, este reporte totalmente gratis. Ahora sí, vamos con este tema de cómo despertar el genio financiero. Y sobre todo esta incógnita tan grande que es, ¿por qué los estudiantes de 10 terminan trabajando para los estudiantes de 6? Muy interesante el tema de hoy. Muchas veces nos esforzamos cuando jóvenes, o les decimos a los estudiantes jóvenes, que deben esforzarse para sacar las mejores calificaciones. Y finalmente los estudiantes de 10 terminan trabajando para los estudiantes de 6. Aquellas personas que no se dedicaban tanto a los estudios, que no se enfocaban tanto en esos temas, terminan trabajando para los de 6. Sí, para los de 6. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Albert Einstein lo explicó en una frase, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar los árboles, vas a pensar toda la vida que es un estúpido. Esto lo dijo Albert Einstein y es bien simple, cada persona tiene habilidades diferentes, cada persona tiene maneras diferentes de hacer las cosas. Y aquí no gana la persona que tiene mayores conocimientos, sino la persona que tiene mayores habilidades que consigan dinero. Fíjate qué diferencia tan importante. Aquí, en este mundo financiero, no gana la persona que tiene más conocimientos, sino la persona que tiene más habilidades que produzcan dinero. Así de sencillo. Bien, entonces, ¿por qué los estudiantes de 10 trabajan para los estudiantes de 6, según Robert Kiyosaki? ¿O por qué y cómo vence un estudiante de 6 a un estudiante de 10? Fácil, estudiando aquellas cosas que los de 10 no estudian. ¿Qué quiero decir con eso? Debemos educarnos en ámbitos que nos hagan ganar dinero. Ese es el gran truco de esta noche, ese es el gran conocimiento de esta noche. Educarnos en temas que nos hagan ganar dinero. Es bien sencillo. Aquellas personas que ganan dinero son las que aprenden a vender, a manejar personal, a conseguir inversionistas, a hacer marketing, a llevarse bien con las personas, dentro de muchas otras cosas, a tener fuerza de voluntad, a tener disciplina, a tener una actitud positiva. Todos estos son elementos que te hacen ganar más dinero. Pero si tú te das cuenta, cuando tú vas a recibir una educación universitaria, por ejemplo, o una educación del colegio, tú en ningún momento recibes ninguna materia o clase en la cual te enseñen a conseguir inversionistas, a hablar en público, a llevarte bien con las personas, a tener disciplina, a tener autoestima, a aprender a vender. Fíjate que curioso, todas las cosas que hacen dinero, no te las enseñan. Todas las cosas que no hacen dinero, sí te las enseñan. ¿Cuál es la diferencia entonces y cuál es el secreto por el cual las personas que por ahí no se dedican mucho a la educación académica consiguen grandes resultados? Pues es bien sencillo, como ya te lo dije, nunca en la escuela te enseñan cómo ganar dinero y las habilidades que se requieren para ganar dinero. Por el contrario, fuera de la escuela puedes aprender muchísimas cosas sobre cómo ganar dinero. Puedes aprender ventas, puedes aprender marketing, puedes aprender a tener disciplina, pasión, motivación, entrega, a dirigir personas, a hablar en público, a convencer a alguien. Si tú no puedes convencer a alguien que te dé dinero, entonces no vas a conseguir dinero. Puedes saber la máxima fórmula matemática, pero si no puedes conseguir a alguien que te dé dinero, no lo vas a lograr. Ahora, ¿cuál es el gran truco entonces del genio financiero? Es aprender sobre temas financieros. Esto es a lo que Robert Kiyosaki le denomina inteligencia financiera o educación financiera. No se trata de cuánto sabes de matemáticas, de ciencias, de literatura, de idioma español, de idioma inglés, de biología, de química. Se trata de cuánto sabes del dinero. ¿Quieres hacer dinero? Aprende las habilidades que son relacionadas a ganar dinero. Ese es el gran tópico de esta noche. Saludos chicos. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto pueden hacerla. Estoy leyendo el libro de Robert Kiyosaki. Despierta el genio financiero de tus hijos. Como siempre, compartan esta transmisión porque les voy a dar obsequios gratis este próximo lunes. 8 de mayo, me corrigieron. 8 de mayo, lunes. Les voy a obsequiar el reporte. ¿Cómo vender mil dólares diarios? ¿A quién le gustaría aprender a vender mil dólares diarios? Déjame tu comentario. Yo quiero vender mil dólares diarios. Y el próximo lunes les voy a estar compartiendo el reporte totalmente gratis. Si comparten esta transmisión. Si llegamos a más personas. Buenas noches chicos y chicas. Entonces, el cuento de hadas ya se acabó. Eso es lo principal. Porque antes, tú podías estudiar muchísimo. Convertirte en un genio académico intelectual. Ser parte de una empresa como empleado. Y realmente vivir muy bien. Incluso algunos enriquecerse. Pero sabes, hoy en día esto es realmente imposible. No puedes hacer esto ya. Convertirte en un académico. Y trabajar en una empresa. Y hacer muchísimas ganancias. Es totalmente imposible. Entonces, lo que tienes que hacer es aprender distintos asuntos. Los mejores preparados para ser super empleados. Hace tiempo. Son inútiles ahora. Y lo peor. Es que la escuela, la universidad, el colegio, el instituto. Como sea que tú le llames. Está creando más super empleados. ¿Sabes qué es lo que está generando? Personas inútiles en el mundo financiero. Por supuesto, es necesario tener médicos. Es necesario tener abogados. Es necesario tener pintores. Es necesario tener de todo. Sin embargo, aprender a desarrollar habilidades diferentes. Exclusivamente a las académicas. Es lo que marca una diferencia. Y no sé si ustedes se acuerdan en alguno de los videos donde yo demostré de manera real, de manera estadística, como una persona que va a la universidad, estudia y se queda exclusivamente con esa información, no es capaz de sobresalir en el mundo financiero. No es capaz de hacer grandes cantidades de dinero. ¿Por qué? Oferta y demanda. Esto se llama estadística y ciencia. Una persona estudia una carrera, supongamos la carrera de medicina, y luego que sale de la universidad se da cuenta que hay cientos de miles, de millones de personas que también hicieron exactamente lo mismo que él. Se da cuenta entonces que hay muchísima oferta de esto. Y dice, ¿ahora qué hago? Pasé 15 años de mi vida estudiando algo que millones de personas más también lo estaban estudiando. Entonces, estoy igual que los demás. Esto tiene sus distinciones. Sin embargo, te puedo decir, el secreto para ser un gran empresario y tener grandes ganancias financieras es aprender y estudiar las cosas que las otras personas no están dispuestos a aprender y estudiar. Y son los temas de cómo hacer dinero, hacer ventas, marketing, negocios, comunicación, transmitir un mensaje a miles de personas y que ellos estén atentos, que ellas estén atentas a la compra de tus productos y servicios. Cuando tú aprendes esto, tienes una diferencia con respecto al resto. ¿Cómo despertar el genio financiero de tus hijos? ¿O cómo despertar tu genio financiero? Entiende que este mundo se trata de captar la atención y promoverte. Este mundo se trata de captar la atención y promoverte. ¡Ey! Aquí estoy. Me llamo Gabriel Blanco y le enseño a emprendedores cómo construir negocios exitosos en Internet para alcanzar la libertad financiera lo más pronto posible. Si quieres saber más de mí, ve a GabrielBlanco.net o a LibertadFinanciera90.com Se trata de eso. Toda la vida financiera es acerca de captar la atención y promover tus productos y tus servicios. Mientras no aprendas eso, puedes tener todos los conocimientos intelectuales y académicos, pero nunca vas a obtener grandes ganancias financieras. Porque no depende de ti entonces construir ganancias. Las ganancias no se consiguen con conocimientos académicos. Se consiguen con conocimientos sociales, interacciones. Hola, ¿cómo están chicos? Yo tengo esto para la venta. ¿Quién lo quiere? Este es el precio, van a recibir además estos bonos adicionales, etc. Aprender a vender es el paso número uno si quieres ganar dinero. Y saber cómo realmente captar la atención de la gente, posicionarte en la mente de los clientes y hacer que ellos te quieran comprar. No se trata nada más de aprender a vender, porque millones de personas también están aprendiendo a vender. Tienes que hacerte único, única en el mercado en el cual te estás dedicando. Y que solo tú puedas hacer esta actividad. Chicos y hijas, los invito a compartir porque van a tener gratis muchos regalos. Entonces, fíjense, prepara a tus hijos para lo peor. ¿Por qué los graduados, este es otro tema que habla Robert Kiyosaki, con mejores calificaciones fracasan porque tienen miedo a fracasar? Les han enseñado todo el tiempo que tienen que ser perfectos, que tienen que seguir ciertas reglas. Y hoy en día en la vida, así como está el mundo de complicado, dirían algunos, necesitamos salirnos de las reglas, necesitamos hacer cosas nuevas, necesitamos no tener miedo al fracaso. Porque mientras tengas miedo al fracaso, mientras hagas las mismas cosas siempre que te están enseñando, el resultado va a ser que la ley de la oferta y la demanda te va a sacar o te va a hacer que ganes muy, muy poco dinero. Así que lo que necesitas es aprender a romper las reglas, aprender a innovar, aprender a crear nuevas maneras para que tú seas el único o la única persona que haga esta actividad. ¿Por qué la gente rica termina en bancarrota? Otro tema interesante que toca Robert Kiyosaki en este libro, y es porque no tienen educación financiera o porque no están preparados. Muchísimas veces la gente que tiene dinero que es joven se va a gastar el dinero, no aprende nunca cómo administrarlo, cómo manejarlo, cómo multiplicarlo. El resultado es bien sencillo, va a la bancarrota. Así que si no naciste con altos ingresos financieros, necesitas aprender nuevas habilidades que te hagan dinero. Y si naciste con altos ingresos financieros, necesitas aprender a administrar el dinero para poder conservarlo y seguirlo creciendo. Entonces, el pensamiento en el dinero y la educación financiera son lo más importante para este tema. Debemos estar enfocados en el dinero todo el tiempo, pensando cómo podemos construir más, pensando cómo podemos generar más, conservando ese dinero, multiplicando ese dinero, para que siga creciendo. Tenemos muchas áreas en la vida. Tenemos la salud, tenemos el dinero, tenemos el amor, tenemos la felicidad. Sin embargo, si queremos crecer el tema del dinero, debemos perdurar enfocados en este tema. Ejemplo de ello, todo lo que no le prestas atención, se va. El dinero es como una novia celosa, le dije a una amiga la vez pasada. ¿Por qué? Porque si tú no le prestas atención, se va a ir. La salud, si tú no le prestas atención, se va a ir y te vas a enfermar. El dinero, si tú no le prestas atención, se va a ir. El dinero no llega a ti fácilmente quizás, pero sigue corriendo, sigue corriendo y sigue corriendo. Tienes que meterte en el juego del dinero, tienes que meterte en el juego de las grandes ganancias. Si quieres obtener grandes resultados. Entonces, los ricos son más inteligentes. De hecho, esa fue una transmisión que hice hace unos momentos en mi grupo privado. Los ricos son más inteligentes. Así es, chicos. Dice, no quiera dinero, quiere hacer lo que ama. ¿Por qué no hablamos de la filosofía de Steve Jobs? Perfecto. Si no quieres dinero, quieres hacer lo que amas, entonces, haz lo que amas. Puedes hacerlo desde hoy mismo y no parar. No tienes que hacer absolutamente nada más. Sencillamente, hacerlo. Ya hoy mismo, puedes ser la persona más exitosa de todas las, de toda la historia, de todos los tiempos. Puede estar aquí, Buda, Jesús del Cristo, Steve Jobs, y después puedes seguir tú. O antes de todos, tú lo eliges. Cuando tú piensas de esta manera, y dices, no quiero dinero, básicamente estás diciendo, estoy, si no quieres dinero, ¿cómo puedes hacer? Lo que amas. Cuando tú quieres hacer lo que amas, lo quieres hacer de la más grande manera posible. ¿Sí? Cuando tú quieres hacer lo que amas, lo quieres hacer de la más grande manera posible. ¿Y qué se necesita? Dinero. Si yo quiero pintar los más increíbles cuadros, necesito dinero. Si yo quiero cantar y ser un cantante famoso en el mundo, necesito dinero. Si yo quiero bailar y ser un bailarín increíble, necesito dinero. Si yo quiero ir a Hollywood para ser actor, necesito dinero. Necesitamos dinero. Si estuviéramos en un mundo ideal, no lo necesitaríamos. Entonces, bueno, ¿quién más preguntó algo interesante? ¿A qué hora son las transmisiones, chicos? Son a las 9 de la noche, hora México. 9 de la noche, hora México. Así que manténganse alerta. Todos los días leemos un libro y compartimos con todos ustedes estos conocimientos. Necesitas dejar de aprender a aprender. Todos quieren aprender, 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 aprender. Dicen, yo quiero aprender a esto, yo quiero aprender a lo otro. Deja de preocuparte por aprender a aprender y comienza a preocuparte por aprender a hacer. Eso es la diferencia entre quienes se enriquecen y quienes no se enriquecen. Quienes no se enriquecen siempre están discutiendo, siempre están debatiendo las ideas, siempre están peleando, siempre están argumentando, siempre están levantando la mano, siempre están pensando que tienen razón en todo, siempre están luchando, siempre dicen, sí, pero esto, sí, pero lo otro, sí, pero lo otro, y qué tal si esto, sí, pero esto. Cuando en vez de enfocarnos en aprender a cómo aprender, deberíamos enfocarnos en aprender a hacer cosas. cosas y si realmente quieres enriquecerte y este es el mensaje final, aprender a hacer cosas que te hagan dinero. Ese es todo el gran secreto de las finanzas, aprender a hacer cosas que te hagan dinero, aprender a conservar ese dinero y aprender a multiplicar ese dinero. Gracias por escucharnos todos los días, para eso estamos chicos, para hacerlos llegar a mucho más allá, para convertirlos en personas extraordinarias, quiero hacer una comunidad de súper logradores, de personas exitosas, capaces, disciplinadas, con mente de acero. Chicos, chicas, esto es el Club de la Mente, mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos. Quiero inspirar a millones de personas en el mundo. Compartan esta transmisión, el lunes les voy a dar el libro ¿Cómo vender mil dólares diarios? Estamos en contacto, compartan, 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 nos vamos a ver mañana, todos los días. Mi nombre es Gabriel Blanco, esto fue el Club de la Mente.